Ahora más que nunca para tu comunidad, como siempre SuperPanaPana te viene a mostrar un mensaje de esperanza y honestidad, juventud futuro vamos a reflexionar nuestra bandera que es la integración, aprenderemos juntos manos a la acción y te cambiando ideas, conocemos nuestra gente, somos SuperPana, somos la misma gente en Boa Vista, Pacaraima, Manaus, Belén y Santarém Oswaldo, nos contamos, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Tenemos una muestra musical y una conversación sobre el cyberbullying, ustedes que escuchan el programa saben que es eso. Entonces continúen sintonizados que el SuperPana está en el ar. Habla claro mi pana! Bachata, merengue, salsa, reggaeton. ¿Ya escuchaste esos ritmos musicales, Mariana? Bueno, reggaeton sí, pero Bachata creo que es la primera vez que escucho hablar. Explica para mí. No, 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 yo no. Eso lo va a explicar mejor la profesora Karina Hernández en una nueva presentación de la muestra musical SuperPanas Najadio Hola mis SuperPanas, les habla su profesora de música Karina Hernández. Hasta ahora, en nuestra batalla musical por el respeto y la inclusión, hemos realizado un recorrido lleno de cultura, diversidad e igualdad. Ya comienza la batalla musical 3 Repicando sus bongos y llorando sus guitarras para hacernos sentir emociones, tenemos la Bachata La mejor versión de ti, no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Ok, ahora les toca el turno a los más sonados del combo, los que prenden la fiesta latina La fiesta se puso buena con el merengue ¡Ven aquí! ¡Esto! ¡Uh! 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 La vida tiene momentos malos Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa Directo de la Isla del Encanto llegó para levantarnos de la silla a bailar la salsa ¡Vivir mi vida! voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gazar, vivir, 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 vivir... Este género se ha convertido en el género urbano favorito de la juventud, el reggae, el reggae. Y seguimos aquí con los ánimos por la batalla musical y vamos a ver qué opina una de las adolescentes. Hola, soy María Rivas, tengo 14 años, me gusta el merengue porque puedo compartir con mis amigas, bailar, es una música movible y porque también me recuerda mucho a Venezuela porque casi todas las fiestas en Venezuela ponían esas músicas y son muy bonitas. Buenas tardes, mi nombre es José, David Rivas Pría, tengo 13 años, soy de El Abrigo Rondón 1. La música que me gusta es bachata porque siento amor, cariño y es bonita la letra y rompe como que el corazón, no sé. ¿Cuál es tu género musical favorito y qué te hace sentir? Hola, mi nombre es Nicole Rodríguez, tengo 14 años de edad y vivo en El Abrigo Rondón 1. Mi género de música favorito es salsa porque traen historias muy bonitas sobre la vida de personas y me gusta porque me gusta bailar. Mis superpanas, despido nuestra serie de batallas musicales por el respeto y la inclusión en donde todos son ganadores. La música ha sido ejemplo de un todo donde se produce el encuentro de nuestras expresiones. Juntos aprendimos que somos diversos en pensamientos e iguales a la vez porque tenemos nortes que nos unen. Todos queremos ser valorados, respetados y vivir en un mundo mejor. Muchas gracias por ser el protagonista de este recorrido. Nos vemos en la próxima. Superpanas Narcateo Estoy de acuerdo con la selección de María. El merengue me hace recordar las fiestas que se hacían en Venezuela cuando era más joven. Aquí en Brasil, el reggaeton es un poco más famoso que los otros estilos musicales presentados por Karina y por los panas del Rondón 1. Pero no existe un estilo musical mejor que otro. Debemos respetar todos los ritmos y celebrar la diversidad de sonidos que la música nos proporciona. Osvaldo, a gente está en medio de la grabación. ¿Vocé olvidó de desligar el celular? Disculpa, Mariana. Disculpa, hermanos míos. Me olvidó. Mira, es un mensaje de un amigo que vive en Colombia. ¿Y ustedes mantienen contacto apenas por WhatsApp, Facebook? Por WhatsApp. Él me cuenta cómo está la vida por allá y yo le hablo también de cosas positivas. Todo gracias a la tecnología. Y fue justamente la tecnología que permitió que muchas personas conversasen con las otras, continuasen trabajando y estudando en la pandemia. De nuevo. Sí, ahora es un mensaje de Linabel y de María que viven en el abrigo Rondón 1 aquí en Boa Vista. Hola, mi nombre es Linabel Millán. Tengo 15 años. Vivo en el abrigo Rondón 1. Yo le vengo a hablar sobre un poco de la tecnología. La tecnología para mí es muy importante porque a través de ella me comunico con mis familiares, con mis amigas. Me meto en Facebook. Veo videos. Investigo las tareas. Le mandamos las tareas a los profesores a través de la tecnología. Hola, mi nombre es María Riva. Tengo 14 años. Vivo en el abrigo Rondón 1. Vengo a hablar sobre la tecnología. La tecnología es muy importante porque tú te puedes comunicar con tus amigos, vecinos y mucha gente. Los amigos para nosotros es muy importante porque cuando tú necesitas hablar con alguien, charar con alguien, ellos están para apoyarte y ayudarte. Y la tecnología sirve para hacer tarea, te ayuda mucho hacer muchas tareas. Justamente lo que yo dije, la tecnología permitió que los alumnos continuase estudando durante la pandemia, tendo aulas remotas. Y otro factor interesante es que muchas bibliotecas y hasta museos mundo afora liberaron sus acervos para acceso online. La panita Hamatsu también nos envió un audio hablando cómo ella usa la tecnología para comunicarse con sus amigos. Hola, mi nombre es Hamatsu. Tengo 13 años. Vivo en Rondón 1. Y vengo a hablar sobre qué es la importancia de la tecnología. La tecnología nos ayuda a comunicarnos con nuestros parientes, a ver el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, alguna vez te jugar con el teléfono, comunicarnos con otros amigos que tenemos lejos, pero algunas veces, o hacer las tareas, pero algunas veces es mejor pasársela con los otros amigos, estar juntos, hablar mutuamente, jugar. Aquí en Los Pirilampos me la paso jugando con mis amigas, María, Nadia, Dinabel, Michelle, Nicole y con las profesoras. Mantener el contacto con los familiares y con los amigos también es muy importante. ¿Quién no hizo una llamada de video con los amigos durante la pandemia, ¿no? Pero es necesario tener cuidado, entrando en páginas de confianza y no compartir informaciones personales con otros. Existen personas que usan la tecnología para engañar y estafar. Verdad. Compartilhar detalles de nuestra vida, de nuestra familia, debe ser un acto de confianza y hecho con alguien que a gente confía mucho. Ah, Mariana, y no podemos olvidar de hablar de otro tema importante, el mundo de la tecnología y del internet y el cyberbullying. Entonces, voy a llamar la profesora Karina Hernández de vuelta para ella bater un papo sobre el cyberbullying con algunos panas en la voz adolescente. Superpanas en la radio. Hola mis superpanas, les habla su profesora de música, Karina Hernández. Vamos hablar del cyberbullying y sus consecuencias. El cyberbullying es un comportamiento agresivo, humillante y manipulador intencional que una persona ejerce sobre otra a través de la internet. Existe un desequilibrio de poderes donde hay un fuerte, entre comillas, y un débil. Puede ser que la víctima conozca al agresor fuera de las redes sociales o creó una conexión amistosa con este en línea. Siendo repetitivo, muchas veces se manifiesta con maltratos psicológicos y verbales que pueden afectar el entorno social de la víctima. Este nuevo tipo de bullying es cada vez más común entre los adolescentes en las redes sociales. a corta y larga distancia. Sin embargo, es un problema que no puede ser visto como algo normal, ya que muchos que lo sufren quedan muy afectados con baja autoestima, cambios bruscos de actitud, retraídos y en depresión. En la mayoría de los casos, quien padece este tipo de bullying lo hace silenciosamente por pensar que las demás personas no le van a entender, pudiendo conllevar a grandes consecuencias como el suicidio. Es tu deber y el de todos nosotros darle un alto a este problema y extender la mano a quien pasa por una situación así. Hacerle saber que no está solo y que puede salir adelante, que más allá de bloquearle su computador o teléfono al agresor, puede superar esa mala situación que está afectando su integridad emocional. ¿Qué opinas de las personas que practican en el cyberbullying? Bueno, no me gustaría que hicieran bullying en el Facebook ni en el Internet porque así como la persona se sintió mal o se siente mal, usted también puede sentirse mal cuando le hagan eso mismo. Eso hace sentir mal a las personas y más al que se lo están haciendo, que son capaces de matarse, pero eso no puede suceder porque para eso uno tiene un compañero al lado que es Dios y después, bueno, compañeros que uno tiene ya de cariño. ¿Qué consejo le darías a otros jóvenes que están sufriendo de cyberbullying? Hola, mi nombre es Julia Inís de Los Ángeles, Marquez, Dani, tengo 14 años de edad. Yo pasé por un caso similar y bueno, gracias a Dios hablé en el momento que tenía que hablar con mis padres y resolvimos el problema. y ahora gracias a eso tengo paz en mi internet y puedo estar tranquila. ¿Qué consejo le darías a otros jóvenes que están sufriendo de cyberbullying? Bueno, me gustaría decirles que sean ellos mismos y saquen al mundo y demuestren quiénes son y que no caigan por cualquiera persona porque no porque una persona te criticó, te señaló, te vas a caer. La vida es tan grande y mudó a tantas vueltas que así como uno se cae se duró a levantar y son tantos tropiezos que uno debe recuperarse rápido. Mis superpanas, quiero dejarles esta canción preciosa que habla de creer en ti mismo sin importar los procesos difíciles que puedas atravesar. Tienes la fuerza para levantarte. El cyberbullying no es un juego, no es una brincadera, así que el llamado es al respeto si estás sufriendo de cyberbullying debes de saber que lo principal es apoyarte en tu amor propio, buscar ayuda con alguien de confianza, alguien que te pueda orientar a encontrar una solución. Recuerda que vales tu peso en oro. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Super, super, Ana, 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 Rachi, 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 Repetimos, busquen ayuda si están sufriendo de bullying, sea en la internet o presencial. Y con ese recado importantísimo, encerramos el Super Panas de hoy. ¡Aten la próxima, pessoal! ¡Thao! ¡Thao! Ahora más que nunca para tu comunidad como siempre Super Panas te viene a mostrar mensajes de esperanza y honestidad Júbete al futuro vamos a reflexionar nuestra bandera que es la integración aprenderemos juntos manos a la acción intercambiando ideas conocemos nuestra gente somos Super Panas somos la misma gente Música 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 Música